Directora, le pregunto, si usted no me recibe, entonces no me va a apuntar a la niña, casi no pago, no apunto, es lo que me está dando a entender, usted es la directora de aquí de la escuela, así es la cosa, no me va a apuntar a la niña entonces, me va a llegar el cupo a la niña, así es? por eso, mire, mi problema económico, tengo problema económico, ya le dije, o sea, no me la va a apuntar, me va a llegar el cupo a la niña, no, es que así no es la cosa, mire, ya me mandaron para allá, ya me mandaron para acá, me traen como el que está loco, y así no es la cosa, que los padres de familia, mira, ya le platiqué mi problema económico, que más quiere que yo le platique mi vida completa, no puedo, me va a apuntar a la niña o no, o es que si no pago, si no pago, no me va a apuntar, no quiero que me conteste, quiero que me dé solución a mi problema, quiero que me apunten a la niña, que me la escriban, sí, porque ella ya está aquí, ella ya está aquí, ahora resulta que por no tener el dinero completo, no me la va a apuntar, no me la va a inscribir, así es, así es, por eso, por eso, o sea, que tú sabes que me está dando, te de que sí, así es la cosa, el proceso es pagar a fuerza, así es, dígame, así es, así es, así es, directora, grábala a la señora, grábala, ve, perfecto, aquí, aquí, aquí los señores no me quieren recibir el pago, aquí tengo el pago, son 300 pesos, no alcancé a juntar los 400, pero los señores no me quieren reinscribir, que porque ellos dicen que no, que así es que no, entonces, me van a escribir a la niña o no, me la van a reinscribir o no, por eso, mire, yo ya le platiqué mi problema económico, Dana, ve para acá, ya le platiqué mi problema económico, por 100 pesos no me quieren reinscribir a la niña, ¿cuál es el problema económico? mire, yo ya le platiqué mi problema económico, ese a usted no, ya le dije, me lo van a, me van a reinscribir, sí o no, por eso, me van a reinscribir a la niña, sí o no, dígame, todos los padres, todos los que tenemos aquí, pagaron su cuota de 400 pesos, mire, a mí, lo único que me faltan son 100 pesos, bueno, consigan los 100 pesos que le pueda prestar, bueno, está bien, lo voy a conseguir para que me puedan reinscribir a la niña, pero es algo que están poniendo por ley ustedes, por eso, y es que así no es, no de nada, así no es la cosa, así no es la cosa, sí, gracias directora por todo, gracias, gracias, la voy a subir a redes sociales para que vean todo, qué clase de gente hay aquí, gracias,